Hoy en el Mañanero estuvimos platicando con Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, quien reaccionó al comentado libro no autorizado de la vida de su abuelo, don Vicente Fernández, del escritora argentina Orla Warnat y titulado El Último Rey. En este libro la autora habla de los supuestos vínculos con el narcotráfico que tendría su tío Gerardo Fernández, a quien incluso las autoridades estadounidenses estuvieran investigando. Vamos a escuchar lo que dijo. Sí, ese tema no te lo va a tocar, no tengo ni idea, lo siento. O sea, no, ni siquiera lo leí, no supe ni del tema, no me quise ni meter. Yo estoy muy enfocada en mi carrera, estoy enfocada en esto que es mi álbum, en los conciertos, en mi familia y no tengo tiempo para otra cosa. Pero cuando es polémica es tratar de saber cómo solucionarlo ya, porque todo mundo son polémicos, siendo artista o no, siempre hay problema y hay que saber solucionarlo y saber salir adelante. Muy bien. Y fíjense que estábamos nosotros haciendo nuestras investigaciones, Carly, porque la verdad cuando escuchamos Gerardo Fernández no nos acordábamos que Alejandro tuviera otro hermano. Exacto, sí, sí, es uno de los hermanos, hijo de Vicente Fernández, que justamente no se dedica al mundo del espectáculo y es el que manejaba las finanzas de Vicente Fernández y se dedica a la charrería. Y en uno de estos artículos venía la investigación donde al parecer él vendía caballos a un líder del narcotráfico ahí en el estado y bueno, de ahí empiezan todas las investigaciones que no llegaron a nada, pero bueno, está ese escándalo que se hizo serie de televisión y ahora libro y pues empañan la carrera de esta chava que bueno, pues está tratando de salir adelante, ¿no? Y el de toda su familia. Sí. Ojalá que se esclarezca. Ojalá que se esclarezca.